El mexicano le canta a la vida y a la muerte, no le asusta la huesuda, le teme más a la suerte. Cuando ustedes me estén despidiendo, con el último adiós de este mundo, no me lloren, que nadie es eterno, nadie vuelve del sueño profundo. Y a mí me encuentran tomando con la muerte y ella invita, no le temo a la muerte, no se temo a la vida. Por eso llévanme herida, por eso. Comienza siempre llorando y así llorándose acá. Y cuando toque ya el turno de terminar el camino, solo pídele o regrese a la tierra de un divino. ¡Gracias!